Música Pero todavía hay gente, aleluya, que aquí en Nicaragua todavía se guarda para Dios Todavía camina en santidad, todavía camina por el camino del Señor Jesucristo Todavía hay gente seria, todavía hay gente apartada del pecado y la maldad Todavía hay personas, alamados ya su nombre, que aman a nuestro Señor Jesucristo Que no le tienen amor al mundo, sino al Señor Jesucristo Música 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 Mateo capítulo 3, alamados ya su nombre Mateo capítulo 3, aleluya, verso 3, cuando lo tenga me dice un amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Música Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos de que claman en el desierto, preparar el camino Música 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 Juana Bautista Está hablando esas palabras Escuchen muy bien, quiero que entiendan esto El camino Del Señor Dice que para preparar el que El camino del Señor Mucha gente piensa que esto es una religión Ok Que esto es cualquier cosa Piensa que nosotros somos religiosos Pero yo no soy ningún religioso Alabado sea su nombre Yo andaba en un camino de perdición En el mundo Yo andaba en un camino muy malo Alabado sea su nombre Que yo pensaba, escuchen muy bien Yo pensaba que era el camino que me convenía Aleluya, alabado sea su nombre Pero cuando me di cuenta que ese no era el camino Correcto de mi vida Alabado sea su nombre de Jesús Me di cuenta que el Señor Jesucristo Tenía un camino muy diferente A lo que el mundo te presenta Alabado sea el nombre de Jesús Entonces Alabado sea el nombre de Jesús La Biblia dice que hay dos caminos Uno ancho Y el otro Yo andaba por el ancho Yo no sé por qué camino usted anda Lo que toda la juventud y toda la gente quiere ¿Sabe qué es lo que quiere? Es fama, dinero Aleluya, mujeres, hombres, lo que sea Su bienestar carnal económicamente Eso es lo que quiere Mucha gente piensa que llegar a los Estados Unidos Eso es lo que tiene Y le voy a decir a usted Yo he conocido así muchos cristianos Ya han llegado a Estados Unidos Yo no fui de los cristianos que me fui de mi país A Estados Unidos No, 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 no Ni soy de los que dije Dios me llevó a Estados Unidos Los que Ay, que Dios me dijo No, 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 no Yo me convertí en Estados Unidos Yo estaba perdido en mis vidrios y pecados Allá el Espíritu Santo me cambió Pero he conocido muchos que decían que en su país Eran diáconos Que eran líderes Y allá Aleluya El camino de Estados Unidos los desvía Por el camino que supuestamente andaban del Señor Jesucristo Y una de las cosas Aleluya Que yo siempre le he dicho Que para que no está firme Estados Unidos es el cementerio de los cristianos Porque aquí si se da cuenta Aleluya Tienen seis días de edad de culto Allá Aleluya Los cristianos que venían seis días de culto Aleluya ¿Saben cuántos van? Van uno Y es el domingo Aleluya Y eso que amaban a Dios con todo su corazón Y eso que supuestamente le seguían Porque cuando ven el dinero Y la misión se le mete Aleluya Cambian lo que es el camino verdadero Aleluya Por el camino de la misión Lo que yo le vengo a decir en esta hora Es que hay un solo camino Que es el recto Y es el camino de nuestro Señor Jesucristo Y no hay otro camino Y no importa el país Oiga bien lo que le voy a decir No importa el país donde usted esté No importa Aleluya Donde usted ande El camino es el mismo Alabado sea su nombre El camino de la salvación El camino de la salvación No es porque yo esté en Estados Unidos Y sea mejor Y yo la viva mejor No Allá también uno se tiene que guardar en santidad Cambiar Aleluya En el pecado y la maldad No tocarlo Vivir Repito en Cristo Jesús Alabado sea su nombre Estudiar esta palabra No ser un religioso No ser un amante del mundo Sino ser amante de nuestro Señor Jesucristo El camino del Señor solamente hay uno Y no importa en que parte del mundo se encuentre la persona Lo importante es que ese camino lo tenemos que caminar Día tras día Momento tras momento Porque esto no es una religión Esto no es un juego Esto es una realidad El camino de Cristo Jesús es real y verdadero Alabado sea el nombre de Jesús Escucha muy bien Y la gente a veces dice Yo soy cristiano Eres cristiano de nombre Porque aquí no es un juego Aquel que se mete en este asunto es verdad Mire Allá afuera cualquiera puede Yo siempre enseño esto Ok Dicen soy cristiano Eso es solamente de nombre El nombre cristiano Pero Cualquiera Escucha ¿Quiere que me diga la verdad o no? ¿Quiere que me diga la verdad o no? Bien Gloria a Dios Aleluya ¿Quiere que me diga la verdad o no? Bien Aunque no quiera se la voy a predicar Cualquiera Cualquiera Escucha muy bien Cualquiera puede decir Tres, cuatro groserías allá afuera Cualquiera puede tener una pistola Cualquiera puede ser Cualquiera puede ser muy Muy hombrecito Y muy aleluya Como que si fuera muy grande Cualquiera se puede pelear con otro Pero siempre he dicho esto No cualquiera Viene a la iglesia Y se hace cristiano de verdad No cualquiera se hace cristiano de verdad Se guarda para Dios Deja las malas palabras Deja las malas mañas Deja de ser un mentiroso Deja de robar Deja de aparentar Sino que es un cristiano de verdad En la iglesia En la casa En la escuela En el trabajo Donde quiera que esté Esté arriba Esté abajo Esté por donde quiera Aleluya Ese es el verdadero camino Del Señor Jesucristo Alabado sea su nombre Por eso Usted cuando ve a gente allá afuera Que hasta se borracha Y que grita Esto cualquiera lo puede hacer Hay miles de personas así Pero vean los que vengan a la iglesia A ver si es cierto Aquí se ve que es hombre de verdad Aleluya Se lo voy a repetir Aquí se ve que es hombre y mujer de verdad Aquí El que le quiera Que mire a Cristo de todo el corazón Porque esto no es una religión ¿Sabe lo que es que allá en el mundo Se rean de usted? Cuando se rean de usted No me dicen de cosas Lo primero que hace es que vamos a Vamos a entrar a los golpes ¿Verdad que sí? Ah Pero no cualquiera Que se rean de usted Por ser cristiano Antes a mí cuando me decían Los otros esposos hermanitos Yo era el que decía ¿Quieres? Yo decía estas palabras Yo no le decía ¿Quieres pelearte conmigo? Nunca dije ¿Quieres pelearte conmigo? Yo le decía esta palabra ¿Quieres que yo te pegue? Porque yo sabía lo que estaba diciendo Estaba hablando Cuando me acercaba una persona Yo le decía ¿Quieres que yo te pegue? Porque ya era un 80% Decidido a pegarle Porque mi papá me enseñó Y me dijo Mi hijo si te vas a pelear Es porque le vas a pegar al otro Si no mejor no te pelees ¿Me entendió? Pocas palabras Mi papá me dijo Si inteligente Si le vas a ganar Aleluya Pelea Y si no Pues ve como le haces Pero que no te da la mano Pero no cualquiera Aleluya Escuche muy bien Quiere enfrentar Que le digan Pobrecito cristianito Pobrecito Aleluya Pobrecito Santurro Aleluya Se ofenden Y luego luego Quieren demostrar su carnalidad No, no, no Dile Dime lo que quieras Dime pobrecito Dime lo que quieras Pero soy un cristiano de verdad Un cristiano Que yo le explico al Señor Que voy a la iglesia Que no te lo gana La congregación Que yo voy a buscar a Dios Y que quiero servir en el Espíritu Y en verdad Alabamos a su nombre Ese es el verdadero camino del Señor La palabra camino Tiene un significado Y es tierra Que es pisoteada O rodeada Por donde se transita virtualmente Usted sabe que El camino se forma Porque alguien lo transita ¿Ok? ¿Cómo se da cuenta Que es un trecho O un camino? Porque ve que La señal Que alguien antes Pasó por ahí El camino Un camino no existe Cuando nadie Ha caminado Por ese camino Entonces cuando usted Ve el camino Que ya está caminado Quiere decir que ya está hecho El camino del Señor Jesucristo No es que es nuevo No, no Es que ya está hecho ¿Por qué? Porque mucha gente Está caminando Sobre el alrededor del mundo Muchos cristianos Están caminando Sobre el camino Del Señor Jesucristo Muchos siguen adelante Otros se detienen Otros se desvían Pero en esta noche Yo no sé En qué camino anda usted En el camino De la apariencia En el camino De la religiosidad En el camino De la hipocresía Yo no sé En qué camino anda usted O ya se detuvo O se salió Pero le quiero decir algo Que solamente hay un camino Y se llama Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Jesucristo El Hijo de Dios Solamente hay un camino Porque solamente hay un Mediador entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Acabamos ya En nombre de Jesús De Nazaret Solamente hay uno Entonces Aleluya Hay unas 25 palabras Escuchen muy bien Bendito es su nombre En el hebreo Y en el griego Que se hablan Traducidas como Camino en la Biblia Pero también a menudo Se utiliza La palabra camino Para describir La conducta De Dios Y la conducta De los hombres Cuando usted dice El camino de Dios Está diciendo La forma que Él es Ok El camino de los hombres Es la forma que somos nosotros Pero también Aleluya En la Biblia Habla Alabamos a su nombre Al evangelio Como el camino Cuando Pablo Iba persiguiendo A la iglesia Él tomó cartas Y dijo Voy a arrestar A los que Aleluya Andan por el camino De Jesucristo Gloria a Dios Entonces La realidad El camino Es como la conducta Y por eso Le dice la Biblia Que hay dos El ancho Que va a la perdición Pero el angosto Que va a la vida eterna Escuchen muy bien Pero los dos Tienen que Lo que se llama Su actitud O su comportamiento El ancho Puedes hacer lo que quieras En el ancho Puedes caminar Hacer lo que quieras Salirte Cuando quieras Sentarte No hay ningún problema Puedes andar en tus anchas Pero el reto Tiene su regla Su forma de comportarse Su forma de vivir Cuando dice angosto Le voy a explicar Dice que Aleluya Hay dos puertas La ancha Y la puerta Ambos Ahora le voy a decir En el camino ancho Usted puede hacer Lo que usted quiera Pero en el camino angosto No puede Tiene que ir en ese camino En la puerta ancha Usted se puede meter Como usted quiera Pero en la puerta Angosta No Hay apenas Usted cabe ¿Sabe qué significa eso? Lo que significa Que en el camino Del Señor Jesucristo Hay rectitud Cuando una persona Está en el ancho Usted puede hacer Con el carro Lo que usted quiera Por aquí Por acá Pero cuando está recto Y un solo camino Y un solo carril Usted no puede andar jugueteando Usted va recto Porque Dios nos quiere Rectos Porque el Señor Nos quiere Rectos ¿Cómo, cómo? Rectos ¿Cómo nos quiere? Rectos Y hay muchos Que andan encolvados Diciendo lo que quieren Aleluya Pero el Señor ¿Cómo nos quiere? Rectos Rectos Y el camino Del Señor Es recto El camino Donde el Señor No tiene atajos El camino De nuestro Señor Jesucristo A la base De su nombre No es un juego Es una realidad De Toronomio Capítulo 5 Verso 33 Dice Andar en todo el camino Que Jehová Vuestro Dios Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Y tengáis largos días En la tierra Que habéis de poseer Alabado sea su nombre Dios nos ha mandado Que andemos en sus caminos ¿Para qué? Para que tengamos La bendición del cielo No hay otra bendición Más grande Sino que andar En los caminos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Por qué? Porque el camino Del Señor Jesucristo No es una religión ¿Ok? Esto no es Un club social Esto no es Alabado sea su nombre Para quitarte Lo nervioso Que tiene No, 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 no La iglesia Es una institución 100% espiritual Para darte salvación A través de la muerte De Jesucristo En tu vida espiritual La iglesia Del Señor Jesucristo Es un camino Recto Honesto Y sincero Que a todo hombre Cuando lo toma Tiene que caminarlo No solamente Es venir Por venir Si no es Caminar En este Camino ¿Cuántas personas Dicen Yo soy cristiano Estás en el camino ¿Tú piensas Que eres cristiano Porque tienes una vida? ¿Tú piensas Que eres cristiano Porque vienes A la iglesia? No Le voy a decir esto ¿Sabe cuánta gente Allá en el infierno En este momento Iba a una iglesia Y tenía una Biblia Como usted? ¿Sabe cuántas personas Predicaban a otros Están ahora mismo En el infierno? Pregúntese ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio De nuestro Señor Jesucristo No es un juego Es una realidad Porque el evangelio De nuestro Señor Jesucristo No es de estar En el camino Ah yo estoy En la iglesia ¿Quién dice Que tú estás En la iglesia? Uno tiene que ser Parte del cuerpo De Cristo No es de estar En el camino Es caminar ¿En dónde? En el camino No solamente Oír la palabra De Dios Sino hacerla Y eso te lleva A una bendición Mayor de la que Puede usted Comprender Y entender Una bendición Poderosa Que es el camino Del Señor Jesucristo El camino El camino del Señor Jesucristo Lo más bello Y lo más hermoso Que podemos tener Nosotros El camino del Señor Jesucristo Es lo que te brinda Paz, gozo Y felicidad Pero también Te brinda victorias Te brinda un poder Sobrenatural Joven Que usted no se puede Imaginar El camino del Señor Jesucristo Es algo Aleluya Sobrenatural Que el diablo Le tiene miedo A la juventud A todo hombre Toda mujer Que camina Por ese camino ¿Sabe por qué? Porque usted está Caminando en otra Dimensión En otra vida En otra situación Alabado sea su nombre Gloria a Dios Aleluya ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente No entiende Este camino Porque este camino Aleluya Es muy diferente Del mundo Yo me acuerdo Muy bien Cuando yo iba A las discotecas Hermano Y me la pasaba Aleluya Bailando Y tomando Y haciendo Cuántas cosas Bendito sea su nombre Y mucha gente Me conocía Aleluya Como era yo Lo que yo hacía Pero cuando uno Se convierte a Cristo La gente Aleluya Ya lo deja de ver Y entonces A donde me encontraba La gente Decía ¿A dónde puedes encontrar A Marcos? ¿A dónde lo puedes encontrar? En el baile En las discotecas En esquina Aleluya Usando droga ¿Por qué? Porque ese era mi camino Pero cuando tú Camas al camino Del Señor Jesucristo Aleluya Cuando preguntan por ti ¿Y dónde estás Volando de tal? En la discoteca Ya no lo he visto En esquina Con los amigos Ya no lo he visto Ya no están comprando droga Ya no lo he visto ¿Por qué? Porque ya no estamos En ese camino ¿En dónde está? En la iglesia En los retiros En los ayunos Aleluya En la obra de Dios Porque hemos cambiado De camino Nuestro camino Es diferente De un mundo Ya no nos va a ver allá Si no nos va a ver En el camino Del Señor Jesucristo Predicando en las calles Que Cristo es real Y poderoso Predicando que Cristo Tiene poder Y cambia las vidas Y que para Cristo No hay nada imposible Este es el camino Del Señor Un camino poderoso Por eso usted Hermano mío Hermana mía No se olvide Que esto no es una religión Que esto es una realidad Que nadie debe A quererlo pisotear Que nadie debe A quererlo avergonzar Porque viene a la iglesia Joder no Levanta la cabeza Y di Yo ando en otro camino Que no cualquiera camina Yo ando en el camino Que solamente los valientes Caminan Y es el camino Del Señor Jesucristo Alabado sea su nombre Aleluya Aleluya ¿Quiere que se lo compruebe? Este es un camino terrible Y muy bonito Aleluya Mire La gente que se cree muy brava Aunque se cree muy grande Si usted llega y le dice una grosería ¿Qué es lo que hace? O le dice algo Los provoca ¿Qué es lo que hace? Lo quieren golpear ¿Verdad? Quiere leer encima De usted ¿Verdad que sí? Pero cuando usted llega Aleluya Con una Biblia ¿Sabe lo que hacen ellos? Ya me voy a vivir cristiano En favor del Señor Jesucristo Porque eran muy bravos Ya tienen miedo Se tienen miedo a un libro Se tienen miedo a usted Ahora se van No quieren escucharlo Pero si usted llegara provocando No le pegaría Le disminuiría Era un alboroto Pero ahora usted llega con la Biblia ¿Y qué es lo que hace? Le tienen miedo Le tienen miedo a usted Le tienen miedo a usted Tienen miedo porque el diablo Tiembla Sabe que nuestro camino Quiere poder Porque el diablo Aleluya Sabe que este camino Aleluya No es un juego Es un camino de poder Es un camino de cambio Porque no cualquiera Sin las pruebas Aunque venga Él responderá Es un camino Es un camino de cambio Es un camino de cambio Se metió Se metió a la iglesia ¿Sabe lo que se necesita? ¿Y qué es lo que se necesita? Para que Aleluya La gente sepa que Lo que estamos haciendo aquí No es una religión Lo que se necesita Es gente dispuesta Como usted A hacer la diferencia A ponerse a la brecha Y caminar este camino La gente cuando lo ve Usted diga Ese no es cualquier cristiano Es que aquel es mentiroso No, no, pero no me lo confundas Con ese Porque ese yo lo conozco Desde hace tiempo Y mira Han dado derechito 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 El otro El otro lado Con otros dos Tres jóvenes De novi Por aquí Por allá Llegó hasta una embarazada Por ahí Pero aquel no Aquel se ha guardado Sigue la predicando Sigue en la iglesia Es respetuoso Tiene un testimonio Recto Honesto Sincero Aleluya Eso es lo que se necesita Un paquete Un pueblo Para que una comunidad Cambie Lo que se necesita Siempre Que camine este camino En rectitud Obediencia En santidad En seriedad Que camine por este camino Rectamente Que le demuestren a la gente Escuche muy bien Usted tiene que demostrarle A la gente Y al mundo entero Que aunque estemos En el 2017 Aunque esté en la ciencia avanzada Aunque haya tanta maldad Pero todavía hay gente Aleluya Que aquí en Icaragua Todavía se guarda Para Dios Todavía camina En santidad Todavía camina Por el camino Del Señor Jesucristo Todavía hay gente seria Todavía hay gente Apartada del pecado Y la maldad Todavía hay personas Alabadas a su nombre Que aman a nuestro Señor Jesucristo Que no le tienen amor Al mundo Sino al Señor Jesucristo Eso es lo que se necesita ¿Verdad que no cualquiera? Que pensó que esto no puede No, 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 no Esto es una realidad Y aquí solamente Los valientes Y las valientes Arrebatan el reino Tenemos que caminar Por este camino Y lo que le quiero decir Es que Lo que queremos Es gente valiente Gente que camina En este camino Para ser bendecidos Por el Señor Jesucristo Se tiene que levantar En una forma sobrenatural No simplemente Tengo una religión De tener una religión Que simplemente Venga a la iglesia Por venir a la iglesia No, 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 no Este camino Es más que tener una biblia Este camino Es más que vender Un servicio Este camino Es más que cantar Una calabanza Este camino Es un encuentro Personal con Jesucristo Este camino Es sentir el poder De Dios La unción Del Espíritu Santo Este camino Es reprender a los demonios Y que los demonios Se vayan Aleluya Gloria a Dios Cito Jesús Gloria a Dios Este camino Es real y verdadero Y este camino Es para todo el que quiere Yo no sé si usted Quiere en esta noche Pero este camino Es para todo el que quiere La bendición La unción de Dios El poder del Espíritu Santo Los dones de Dios Es para todo el que quiere Si usted quiere Hoy se levanta A recibir esa promesa Esa bendición Pero para caminar En un camino Bajo la unción Del poder del Espíritu Santo Deja de ser Este montón Tiene que ser diferente La diferencia Hace las personas Que quieren hacer La diferencia Porque no queremos Nos conformamos Aleluya Con venir a la iglesia A tener una Biblia Y que los demás Hagan a los demás No Usted puede tener también eso Usted también puede salir A las naciones A predicar el Evangelio Usted también puede Venecir grandemente Usted también puede ser Alguien del Evangelio Un predicador Bajo el poder En la unción Del Espíritu Santo Donde usted pueda Ver los milagros De Dios Alabado sea su nombre Pero eso depende de usted Póngase de pie por favor Póngase de pie Alabado sea su nombre Este es el inicio De una campaña Y estamos los que Estamos Entonces cuente Con los que no estamos Y Dios los habló A nosotros Aleluya El inicio de una campaña Es que En empezar Una bendición Aleluya Y no hay mayor bendición Que empezar Con lo primero Y sabe como Lo primero Es arreglarnos Nuestras vidas Aleluya ¿Usted quiere bendición? Arreglese Aleluya ¿Usted quiere que el Espíritu Santo Lo levante? Arreglese Esto yo no he pecado Yo no estoy diciendo Solamente de pecado Arreglese Vuelva a leer la Biblia Vuelva a orar Vuelva a llunar Vuelva a trabajar en la iglesia Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Léguense con el Señor Jesucristo Para que entienda Vuelva a caminar Por el camino De nuestro Señor y Salvador Esto es para gente Que quiere realmente Ahora le voy a hacer Un llamado El Espíritu Santo Está aquí Amén Amén Si usted quiere cambiar Su vida Si quiere andar En este camino Con la cabeza En la ancha Y algo bajo el poder Del Espíritu Santo Usted debe decir Y ser diferente El altar está abierto Si usted quiere Estar en un conformista Quédese en la banca Si usted quiere seguir la vida Antipáticamente Diciendo Es que yo ya Ya estoy pasado de años O estoy muy joven Aquí no importa Cuantos años tenga Aquí lo que importa Es que si usted quiere Jesús llegó un momento En una persona Y le dijo ¿Quiere ser sano? Le preguntó ¿Quiere ser sano? Jesús podía Ponerte la mano Y decirle Recibe tu sanidad Pero en esa ocasión Jesús no hizo eso Sino que a él le preguntó ¿Quiere ser sano? Y esta persona dijo Quiero ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres afirmarte En el camino del Señor? ¿Quieres ser ser En su camino? ¿Quieres levantarte En el Espíritu? El altar está abierto Todo el que quiera Debe llegar a usted Todo el que quiera Que hacer su vida Que no hace Cristo Jesús Todo el que quiera Aleluya Bendito Dios Hacer la voluntad De nuestro Señor Jesucristo Que el altar está abierto Puede pasar Solamente los valientes Lo hacen Aleluya Pasa aquí al frente Que Dios Está en la mano Dios quiere Administrarte Y decirle Pasa acá al frente Levanta la mano Y dirá Que soy Señor Aquí estoy En fin Jesús Amén 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 Este es el Señor Amén Jesús Amén Jesús Amén Jesús Su gloria, gloria, gloria Para sus manos El Espíritu está sacando su Padre El Espíritu de Dios está aquí Le vamos a tomar hoy Yo sé que aquel potencial gran y poderoso Lo que Dios quiere es firmesal Que se afirme, que se afirme Que Dios quiere pertenecer, que Dios quiere administrarlo Por el poder de la palabra en nombre de Jesús Le cambia a negocios Cienla fechou El Espíritu cotxe VELOS El Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu El Espíritu ¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios Al asa que Dios al poder recibe En nombre de Jesús Sigue por el amor Sigue por el amor Sigue por el amor Sigue ahora Sigue por el amor 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 Sigue por el amor